Vale, pues welcome, welcome. Bienvenidos a otra mini guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, en la cual vamos a estar consiguiendo lo que es en teoría los pantalones de la Fiera Deidad, pero creo que son unos pantalones que te dan resistencia al calor y poco más. Pero bueno, hay que activar una misión. ¿Dónde estamos? Os preguntaréis. Buena pregunta, amigo mío. Bueno, nos hemos venido a la derecha del mapa, estamos en Elden. Elden Ring. Y como referencia tenéis el lago Bachín, lago Darón y me he venido a la aposta de la montaña. Me he venido con caballo, ¿por qué? Porque la otra aposta que tenía desbloqueada era esta. Así que he hecho con el caballito y para arriba. Así que como referencia tenéis esta aposta. Vuelvo a poner el mapa. Y tenemos que activar una misión. Misión que en principio vamos a necesitar cuatro trozos de carne de caza. ¿Vale? Cuatro o cinco. Cuantos más tengáis en el inventario mejor. Menos os dolerá. Y lo único que hay que hacer es venir aquí. ¿Vale? Tenéis de referencia la aposta. Ahí. En el minimapa, las coordenadas, todo eso. Y hay que hablar con estos tíos. Por cierto, si hay manzanita yo me la voy a llevar porque me gustan mucho. Y una flecha. Bueno. Vamos a hablar con estos tíos que están aquí descansando de chill. Vaya, justo cuando pensaba que por fin lo habíamos encontrado. Uf, no me quiero imaginar lo que tardaríamos en abrirlos uno a uno. Me da pereza solo de pensarlo. Todos los malditos cofres que abrimos no contienen más que rupias verdes. ¿Qué sucede? Espera un segundo, Pristen. Eh, tú. ¿Nunca te han dicho que es de mala educación escuchar conversaciones ajenas? Oye, listillo. No estarás buscando el tesoro de Nambod en esta cueva, ¿eh? Pristen, cállate. Ups, se me ha escapado. Lo del tesoro de Nambod. Perdón, Donak. Don-Dak. Vale, vale, te haré un breve resumen. Nambod fue un famoso forajido que sembró el caos por todo Hyrule hace años. Tenía una extraña obsesión por la ropa. Las historias cuentan que pasó toda su vida acumulando prendas de vestir y que las ha escondido por todo Hyrule. Creemos que esa ropa puede estar oculta en las cuevas que se crearon a raíz de la catástrofe. Así que hemos encontrado esta cueva. Y mucho antes que tú. Así que ni se te ocurra meter las narices. Vale. Bueno, el tesoro de Nambod. Bla, bla, bla. Es verdad. Está bien. Tú puedes ir por ahí. Total, si nosotros no hemos sido capaces de encontrarlo, no creo que lo hagas tú. Al menos que tengas un olfato perruno. Eso es lo que necesitamos. El perrito. Ahí lo has dado. Si le echamos de comer a algún chucho, igual se encariña con nosotros y nos lleva hasta el tesoro. Vaya pistas que nos están dando. Así que nada. Esta es la misión que tenemos que activar. Por el tesoro de Nambod. Y casualmente hay un perrito aquí. Al cual le vamos a dar carne de Hyrule. Para que se ponga fuerte y fornido. Bueno, y si le tiro una XL. A ver, come. Come. Yuhuuu. Será suficiente una carne de caza XL. No. Toma, come más. Ponte gordo. Va con toda la calma del mundo. Ay, ay. ¿Será suficiente? No, ¿verdad? Pinche perro gordo. No es suficiente. Tres trozos de carne. Te he dado de la mejor carne de Hyrule, perro. Espero que sean cuatro. No quiero darle más. Vale, ya está. Con cuatro filetes es suficiente. Llévanos al sitio, perrito. Leeritko, leeritko. Bueno, mientras el perro va a su bola, yo voy a ir looteando lo que haya por aquí. Así que podéis vosotros aprovechar estos instantes para dejaros un like, dejaros un comentario. Chequearos la lista de reproducción del canal, porque hay un montón de guías. Bueno, como mola mi espada maestra, fusionada con un objeto Zonan. A ver, perrito, ¿vienes o qué? Fijaros lo que mola esta espada. Guía en el canal de cómo conseguirla. Madre mía. Con todas las inscripciones ahí, Zonan. Ay, perrito, ¿dónde dices que está el cofre? Este no es. Pues si no es, me lo llevo. Una rupia verde. Bueno, menos de una piedra. Era este todo el rato. Pantalón de la llama. Pantalón que se usaba en rituales de tiempos muy remotos. Ah, estos eran los pantalones de la fiera deidad. Puede ser. Ataque con calor plus. Ah, no resisten al calor. Aumentan el daño con armas de fuego. Eso está bien. Oye tú. Nos han pillado, perro. No me lo puedo creer. ¿Cómo has encontrado? ¿Cómo lo has encontrado entre todos los cofres? Esto es que nos picaba la curiosidad y te hemos seguido. No pensábamos que fueras a ver con él. Pero veo que nos equivocábamos. Madre mía, ¿cómo estoy hoy? Bueno, como estoy siempre. Bueno, pues ya sabes lo que dicen. Quien se lo encuentra, se lo queda. Me cae chis que envidia. Aparta, que voy a mirar. Si ese ya está abierto. A ver. Ostras, he encontrado una cosa. Buah, era solo un frasco roñoso. Qué ruina. No parece que haya más tesoros por aquí. Venga, Pristen, busquemos otra cueva. Como tú digas, Dondack. A por el tesoro completada. Vale. Quien encuentre este pantalón de la llama debe saber que es solo uno de los objetos que componen mi colección de tesoros. Los he ocultado en diversos puntos de Jairu. Como recompensa por hallar este escondite, dejo aquí una pista que lleva otro objeto. La espada de la fiera deidad. Asume la apariencia de la fiera deidad. Regresa a este lugar. Para ello, tres lugares debes visitar. Vas de visitar. Son la sala encima del bastión rojo de Akala. El árbol milenario de la llanura de Hyrule. Y el ojo izquierdo de la calavera. El ojo izquierdo ya lo hemos visitado. Así que lo pondré en la pantalla final para que veáis dónde está. El forjido Nambud. Bueno, si me dan rupias verdes las voy a pillar. Vamos a ir al siguiente punto. Y continuamos con la guía. Vale, podemos continuar con el vídeo. Me he venido a este punto. Al bastión de Akala. ¿Cómo he venido? Pues me he venido a esta atalaya. Y directamente planeando. Pues he aterrizado aquí donde hay un santuario. Si tenéis este santuario activado. Pues os sirve de referencia también. Y por cierto. Para no haceros comeros la otra guía de cómo conseguir la máscara de la fiera deidad. Ya os digo que está. A ver, ¿dónde estaba la calavera? Aquí. Vale. Arriba a la derecha del mapa. Tenéis un lago que es el lago calavera. Si entráis por el ojo derecho. Pues abajo hay una cueva. Donde está el cofre con la máscara de la fiera deidad. Lo digo porque habrá gente que dirá. No, no me hagas verme otro vídeo. Porque no quiero. Vale. Así que vuelvo a insisto. ¿Dónde estamos? En el bastión de Akala. Vale. Tenemos que entrar por aquí. Por un huequito. Que hay. Así que tener mucho cuidado. Porque hay enemigos peligrosos. Parece ser. Así que lo fácil y sencillo sería ir por aquí. Nos colamos. Ah, bueno. Que hay un rupinejo. Madre mía. ¿Cómo me he puesto? Madre mía. ¿Cómo te estoy poniendo? Me estoy hinchando a dinero. Perdón. Soy capitalista en The Legend of Zelda. Aparte que vamos a necesitar dinero para comprar armaduras. Vale. Entramos por este huequecito. Perdón. Estoy hoy espesito. Y ahora pues. Sencillamente entramos aquí. Y vamos a pillar el cofre. Armadura de la Fiera de Idad. Y ahora nos faltaría solo la espada. Así que nos vamos a equipar esto. Nos vamos a equipar esto. Y nos vamos a equipar esto. Y ya vamos con el cosplay de la Fiera de Idad. Ahora lo único que nos faltaría. Sería volver a la cueva. Para conseguir la espada. Vale. La cueva donde hemos iniciado la misión. Así que disculpad que lute todo esto. Pero es necesario. Vale. Nos podemos teletransportar a donde. A donde estábamos. Al inicio de la misión. Vuelvo e insisto. La máscara de la Fiera de Idad estaba en el ojo derecho de la cueva calavera. Vale. Oye. Por aquí no estaré yo perdirigido. Perdirigillo. Perdirigillo. Vale. Una vez con todas las piezas de la armadura. Hay que volver a la cueva. La cueva donde estaba. Por Dios. Allá va. Ahora entramos por aquí. Disfrazados de putísimo amo. Y cuenta la leyenda. De que se abre esa puerta. Eh. Nos falta una pieza. No puede ser. Tremendo feo. O si me acerco aquí ya está. Claro. Nos faltan los pantalones. ¿No? What the fuck. Vale. Igual me he colado un poquito. Tenemos que ir a la llanura de Hyrule. Me he columpiado. Me he saltado un paso. Pido disculpas. Así que tenemos que ir. Esto es el coliseo. Vale. La llanura de Hyrule. Tenemos que ir aquí. Vale. ¿Cómo? Pues no lo sé. Vamos a ir a este santuario que está cerca. Y tremendo fail. Pero bueno. Estas cosas pasan. Pensaba que los pantalones eran de la Fiera de Idad. Pero parece que no. Ay Dios mío. Jesús Cristo. Bueno. Por estas cosas espero no merecer un dislike. Que hay gente que le molesta. Ay. He perdido 30 segundos de mi vida. Viendo como faileas. Habría que verte a ti. Como hacen las guías. Ah. Que no las haces. Las hacemos nosotros. A ver. No estamos tan lejos. ¿No? Es al sur. No. Vamos bien. Espero poder craftearme un puente o algo así. Para ahorrar terreno. O si no. Hago un cortecito aquí. Mira. Para compensar el tremendo fail. Que estamos haciendo. Pausa aquí. Y cuando llegue al sitio. Pues. Continúo con el vídeo. Vale. Ya está. Los 30 segundos de tu vida. Que has perdido. Con el fail. Los has recuperado. Y encima. De premio. Te doy un colo. Pa' ti. Pa' que te lo goces. Ya pasó. Por cierto. Los colos. Esto es dato extra. Los colos. Los podéis entregar. Las semillas de colos. Cuando salveis al árbol de Eku. Vale. Para ello. Tendréis que ver. La guía de. Como conseguir la espada maestra. Que ahí lo hago todo. Y nada. Ya estamos en la cueva. Del árbol milenario. Tío. Aquí tiene que haber un cofre. ¿Dónde? No lo sé. Como no lo sé. Es mi primera vez. Voy a darle con la espada maestra. Yo lo que quiero. Es que salgan rubíes. Y zafiros. Eso es lo bueno. Y ojos de Kiss. Que te carrelean. Vale. Vamos a matar al sapo este. Sapo culeado. Vale. ¿Dónde está el cofre? Hay don't know Rick. Quizás por allí. Lo dicho. Es primera vez que veo esta cueva. Así que no me lo tendréis en cuenta. Porque puede que feileemos. De todas formas. La podéis explorar vosotros también. Y no puedes avanzar el vídeo. Cualquier cosa. No. Cagamos fuertemente. Bueno. Pues así es como se gasta la resistencia. Lo tonto. A ver. No voy a estar aquí tres horas. Ya te lo digo yo. Hay que escalar un muchito. Era por donde estábamos yendo. Llevamos bien. Era por aquí. Pero hay que hacer la escalación. La escalación. Pero bien hecha. Despacito. Sin prisa. Dejando un comentario. En plan. Oye. Me estás haciendo perder el tiempo. Mientras escalas. Y yo te diré. Bueno. Es lo que hay. ¿No? Quien armadura quiere. Armadura le cuesta. Como veis. Hay una especie de lanzas. Que nos van indicando el camino. Así que es por allí. Más para arriba. Y esto pues es sube, sube hasta las nubes. Como dirían. Igual me he colado. Y por aquí no es. Sí. Sí es por aquí. Hay que tener mucho cuidado con la estamina. Gente. Sobre todo si estáis al principio del juego. Y vuelvo. Insisto. Hay que pillar. Un circulito extra de resistencia. Porque hace falta para la historia. Y en ese circulito extra. No podéis conseguir la espada maestra. ¿Será por aquí? Sí. Ahí está el cofre. Vale. Por fin. Pantalón de la deidad. Bueno. Eso que hemos perdido de vídeo. Os lo he resumido en. Lo de la máscara. ¿No? Si hubiésemos ido a la máscara de la fiera deidad. Se nos hubiese liado. Vale. ¿Dónde estábamos? La aldea cacarico no es. Era Nakala. ¿No? En esta posta y esa cueva. Vale. Ahora sí. Tenemos la armadura completa de la fiera deidad. Y en teoría. Debería pasar lo que he dicho que iba a pasar. Y no ha pasado. Que es abrir la puerta esa sellada. Para que nos den la espada. Vale. Vuelvo. Insisto. Si no queréis ver el. El vídeo de cómo conseguimos la máscara. Está en el lago calavera. Entrando por el ojo derecho. Que arriba del todo hay un monolito. Hay un monolito. En esta parte de aquí. Que está muy alto por cierto. Y pues entráis por el ojo y ya está. Hay uno que te lleva a una cueva. Y el izquierdo te lleva al inframundo. O al subsuelo. Sub, 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 sub. Vale. Me voy a equipar los pantalones. Y dan bastante ataque, la verdad. Y ahora sí. Debería pasar algo aquí. Abrirá la puerta con mi cofre. Para conseguir la espada. Ay Dios mío, Jesucristo. Vale. Ahora sí. Se abre esto. Le voy a pillar flores de estas que son gratis. Y ahora sí. Pillamos la espada como último ítem. Peculiar espada que oblandeó el héroe. De un mundo amenazado con ser destruido por la luna. Se dice que corta con fiereza divina al emplearse en combate. Será distinta la espada aquí. ¿No lanzaba viento en el otro? No. Vale. Pues ya estamos con la fiera deidad. A tope. Así que si os ha servido la guía, pues dejad un like, suscríbete, hazte miembro, dale a botón de gracias. Todo lo que quieras. Que siempre ayuda. Fijaros el espacio de armas que tenemos ya. Madre mía. Increíble. Increíble. Gracias. 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 Gracias.